Me llamo Guayasamín y quiero pintar en esta capilla del hombre. Quiero ser un testigo de mi tiempo. Una obra maestra que rinde tributo a la humanidad fue construida con tres acordes, tres caminos, lágrimas, ira y ternura. Pincelazos de un pintor ecuatoriano, Guayasamín, nos confronta con la vida, nos permite reflejarnos en el caos y en la calma de sus obras y nos lleva a reconstruir la historia viva de los pueblos andinos. Sus diestras manos no solo moldeaban cuadros, sino expresaban los colores del alma, resumían la vida a través de los retratos y entronaban una sola sintonía para la reflexión y el cambio. La capilla del hombre es el espacio para reavivar la emotividad entre pinceles, pinturas, telas, marcos, frases y huellas de Guayasamín. En un solo cuadro no se puede hacer todo lo que uno puede expresar. La grandeza de su pensamiento confluye en espacios que recorren obras precolombinas, coloniales y contemporáneas, piezas arqueológicas encontradas el mismo día de la muerte de Guayasamín, restos que reflejan la presencia de nuestros ancestros en la Loma de Guanguitagua o Loma de las Cuatro Aguas. El maestro pensaba que al dejar esta casa como un patrimonio de la Fundación Guayasamín y con todas sus colecciones y con todos sus bienes culturales que se encuentran en su interior, estaba permitiendo que la gente de nuestra ciudad pueda salir de un subdesarrollo cultural. Él siempre pensó en que, él quería que esta casa cuando él muera se abra al público. Guayasamín fue un pintor de origen mestizo que se reafirmó como indígena, hombre de sueños y convicciones, capaz de transmitir una identidad artística inconfundible que trascendió fronteras para convertirse en un referente de la pintura a escala internacional y en un personaje representativo del país que lo vio nacer, Ecuador. Si tienes algo que decir, tu voz será oída ahora, mañana y siempre.